buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un castillo tenemos noche de bodas film dirigido por tyler gillette y matt bettinelli olpin protagonizada por samara wavin andy mcdowell marco bryant adam brody y henry cerney con una duración de 95 minutos del género thriller terror intriga y comedia fue estrenada en el 2019 cuando era niño daniel ledomas se enfrenta en la mansión de su familia por un hombre herido llamado charles que le pide ayuda en cambio daniel alerta a su familia que llega con máscaras y túnicas ceremoniales a pesar de las súplicas de su novia charlie recibe varios disparos con una ballesta y lo arrastran a una habitación cerrada 30 años después el hermano de daniel alex que dirige la exitosa compañía ledomas family games se casara con grace una ex hija adoptiva el día de su boda conoce a los otros a los otros miembros de la familia daniel y su esposa charity la hermana de alex adicta a las drogas emily su tonto esposo fitch y sus hijos pequeños georgie y la desagradable tía de alex elen y sus padres tony y becky después de la ceremonia y ya estando en su habitación la pareja empieza a jugar cuando la tía elen aparece para darnos un sustito luego la pareja ya no tiene muchas más ganas de jugar entonces él le explica que los están esperando abajo para jugar a un juego que deberá jugar ella a medianoche y él le dice que el juego se trata de sacar una carta y lo que haya tocado es a lo que se juega una vez dentro de la sala tony el padre explica que su antepasado victor ledomas hizo un trato con un hombre llamado level para construir su fortuna a cambio de que la familia conserve una tradición una vez introducida una tarjeta en blanco en la caja en la caja de level cada nuevo miembro debe sacar la tarjeta de juego de la caja level entonces grace abre la caja y ésta le dibuja el escondite brindan y tony le explica las reglas que son muy sencillas sólo se puede esconder dentro de la casa mientras los demás cuentan hasta 100 y luego la buscarán entonces apagan las cámaras cierran todas las puertas y ponen el disco llamado el escondite todo eso mientras ella se esconde entonces el patriarca se pone a repartir golosinas a daniel le dan un rifle a la vieja un hacha un alpón para charity el arco es para la matriarca becky una de las bellestas es para fight para emily la más torpe de todas una pistolita y para el patriarca de la familia tony otro rifle y todo ello para cazarla entonces la familia empieza la búsqueda de la nueva miembro la familia pues se pone manos a la obra y se arman como la tradición indica cosa que ella no sabe alex en un momento dado se escapa a los pasillos secretos de la mansión y encuentra a grace quien es testigo de cómo emily mata a una de las tres sirvientas que confunde con ella y ya sólo quedan dos porque habían tres alex revela que su familia está maldita y que si no logran ganar el juego morirán al amanecer el juego del escondite requiere que la familia mate ha recién llegado antes del amanecer todo esto fue interpretado por última vez por el esposo de elaine charles con la mansión cerrada alex desactiva el sistema de seguridad para permitir que grace escape ella es descubierta por daniel quien está desilusionado con su familia y le da una ventaja antes de alertar a los demás lo que lleva a emily a matar por accidente a la segunda sirvienta así que sólo queda una el mayordomo de la familia stevens bloquea la fuga de grace alex es retenido por daniel y tory después de atacar a este último grace es descubierta por la tercera sirvienta pero esta no hace falta que la mate nadie porque muere accidentalmente en un montaplatos cuando llama a la familia a gritos grace escapa a los establos y encuentra a georgie si el niño rata quien le dispara en la mano pero ella lo noquea de un guantazo y cae en un pozo lleno de cadáveres de los sacrificios anteriores de los ledomas mientras intenta escapar se perfora la mano herida en un clavo pero bueno así logra escapar ella pasa por la puerta principal y avisa a un conductor que se aleja entonces perseguida por el mayordomo ella logra deshacerse de él y toma su vehículo e intenta llamar a la policía usando el sistema de abordo del coche pero el operador le informa que el vehículo ha sido reportado como robado y apagan el vehículo de forma remota el mayordomo somete a grace con una pistola tranquilizadora pero ella se desperta y lo ataca lo que hace que el vehículo se estrella y el mayordomo muera daniel luego rastrea y captura a grace los ledomas beben en una copa ceremonial ya en el salón y luego omitan sangre mientras daniel libera a grace tras haber entrelazado la copa con una dosis no letal de ácido clorhídrico charity mata daniel a tiros y grace la desarma y la azota un poquito con la pistola entonces grace golpea a tony con una linterna prende fuego a la mansión y vuelve a ser atacada por becky a quien mata a golpes con la caja de los level alex escapa de su atadura y se va a rescatar a grace pero ella se aparta de él al darse cuenta de que ella nunca confiará en él y casi con certeza lo dejará una vez que se escape y no me estoñaría él la somete para completar el ritual y en el acto final de esta historia grace se libera justo cuando sale el sol se preparan para la muerte pero no pasa nada creyéndose a salvo estar a punto de matar a grace cuando la tía elaine abre las cortinas todos se asustan pero no pasa nada entonces la maldición era toda una farsa pero no la verdad es que no y empieza pues bueno veámoslo la primera es la tía elaine luego empieza a sonar la música así que empieza el baile segundo en caer es fight detrás de él va charity acto seguido emily y sus dos hijos y en el último lugar el patriarca tony alex le ruega a grace que le perdone pero ella se niega y él muere con su familia le ve la parece brevemente y saluda a grace mientras sale de la habitación en llamas cubierta de sangre y enciende uno de los cigarrillos de becky cuando llega la policía fin de esta historia es lamentable que ahora debe llegar el problema de que tengo con noche de bodas a los últimos cinco minutos de la película no me sentaron nada bien todavía estoy luchando con que si me gustó cómo termina esta película o no me estoy inclinando más hacia un disgusto general hacia él y es una lástima porque el innegable éxito de culto se estaba desarrollando hasta que sus últimos momentos me dejaron sintiéndome algo extraño de hecho hay algo muy fascinante en la interpretación que hace la película de alex y su relación con grace una de las tensiones centrales de noche de bodas es el grado en que grace puede confiar en alex ya sea que su lealtad extienda a su esposa o a sus parientes biológicos la película vuelve repetidamente a la elección que alex debe hacer entre sus dos familias en última instancia noche de bodas ofrece una descripción sombra y nihilista de la narrativa a medida que queda claro por una variedad de razones que grace nunca puede confiar con nadie más que con ella misma mi valoración de noche de bodas es de un 7 sobre 10 sorprendentemente además de ser una auténtica maravilla se las arregla para tener una crítica cultural más profunda sobre la codicia la riqueza y los privilegios absolutamente puedo ver como complacer al público pero para mí toma un camino fácil para mantener el impacto en lugar del camino legítimo hacia la catarsis que en mi opinión está tan claramente establecido en el resto de la película pero aún así me entretengo y me gustó así que es un 7 salvo final pero bueno cosas de la vida nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado